Esto es más o menos para principiantes, para personas que están iniciando con este DO y no saben exactamente cómo funciona. Dentro de las cosas más importantes, lo primero son las preferencias. Nos vamos a audio. Nos aseguramos que esta palomita esté seleccionada, que diga aquí en azul, que esté en azul. Y aquí es donde vamos a checar si nuestra interfase se está conectando con el programa para grabar. Aquí el output es la salida del sonido y el input es de dónde va a recibir la sonida a la computadora. En este caso, en estos momentos tengo el micrófono que viene por default en la computadora. Pero si tuviese conectado mi interfase, aquí aparecería, le doy clic y se conecta. Si vamos a grabar a través de la interfase, aquí tiene que estar la interfase y la salida si va a salir a través de la interfase o la misma computadora. Entonces casi siempre estamos trabajando entre el built-in y la interfase. Cuando vamos a grabar, es importante grabar en el buffer size más pequeño. Esto nos ayuda a ahorrar espacio en la computadora. Cuando vamos a hacer mezcla o masterización, entonces ya empezamos a movernos aproximadamente de 120 para arriba. Después de aquí nos vamos a lo siguiente, que son advanced. Aquí necesitamos asegurarnos de tener todo esto seleccionado para tener todas las herramientas posibles dentro de Logic. Una vez ya tenemos esas dos cosas, lo siguiente es asegurarnos que todas las librerías, todos los sonidos se hayan bajado en nuestra computadora. Para esto, si no se han bajado, aquí te van a aparecer las opciones para seguir bajando. En este caso, no tengo conexión a internet, pero aquí me sale que ya he bajado todo. Entonces aquí es donde bajas todos, todos los sonidos que vienen gratis con Logic Pro. ¿Ok? Si tú quieres añadir un sonido extra, entonces aquí vienes para acá. Y aquí puedes añadir cualquier otro sonido, cualquier USB donde tengas más sonidos. O inclusive si tu computadora tiene, digamos que una memoria, un RAM de 8 o menos, y tú quieres poner un USB para tener ahí tus librerías, tus sonidos, también puedes hacer eso. Y aquí lo encuentras, en esto de aquí. Puedes encontrar sonidos, ya sea de aquí o de estos dos. De este lado tenemos los loops. Uno de estos lo estiro y lo pongo en mi pista. Van a, estos se pueden adaptar, tanto a cambiar, por ejemplo, si está en re, yo lo puedo utilizar y se va a convertir a la tonalidad de do. Aunque esté en re, o de mi, se va a pasar a decir a la tonalidad y al tempo que yo tenga aquí. Igual se va a adaptar al time signature que también tenga acá. Es decir, estos son súper prácticos y tenemos toda esta gran variedad de sonidos. Son 21 mil en este caso, puedes tener inclusive, quizás hasta más. Y los utilizas para, como parte de, es como si fuese un músico a grabar pedacitos de algo y tú lo puedes utilizar. Estos son free de copyright, los puedes utilizar en tus pistas. ¿Ok? De este lado tú puedes hacer, es como un cuadernito donde pones tus anotaciones sobre X cosa que estés haciendo, trabajando en el proyecto. Por ejemplo, en este lado a mí me gusta poner los acordes de la canción que esté trabajando, la letra. Y de repente, por ejemplo, en las intros, aquí puedes hacerlo en Project, pero si hay una parte y quieres más espacio, yo trabajo con los dos. Aquí, por ejemplo, tendría la letra. Y aquí pongo, por ejemplo, en la intro, todas las notas que estoy colocando, las notas de paso. Y me ayuda bastante para estudiar y para asegurarme de lo que estoy haciendo. Igual si hay algún plugin, algún setting que me guste, también lo escribo aquí. De este lado, está esta otra función. Yo no utilizo esta, la verdad. Pero aquí puedes cambiarle la tonalidad y todo eso, pero también lo pudieras hacer arriba en esta pantalla LCD acá. Pero bueno, te damos opción. Aquí puedes poner los markers. Pero bueno, vamos a ver ahorita eso. En este caso, yo no utilizo esto. Y esto se llama List Editors. Digamos que yo no utilizo eso. Ya no lo quiero ahí. Yo le doy Control, clic y lo quito de ahí. En este caso es el Control. Vamos a ver el List Editors, ¿no? Que sería este. Se lo quito y se ven. Y si, perdón, si checan, ya no aparece. Y de esta manera voy dejando solo los que utilice. Si yo lo quiero de vuelta, pues lo vuelvo a dar Control, clic. Me dice Customize. Customizar la pantalla, el control de aquí, ¿no? Y disculpas, hay veces que me confundo mucho con las palabras en inglés porque las aprendo en inglés y luego hasta que sea español y a veces no sé muy bien cómo decirlas. Pero bueno, espero me estén entendiendo, ¿verdad? Entonces, esta, si lo quiero de vuelta, lo pongo, lo quito. Y esto lo puedes hacer una y otra vez, quitar las cosas que no utilices o las cosas que sí quieras dejarlas allí. Yo le doy clic y le pongo OK y ya está listo. Aquí de este lado tenemos el metrónomo, por ejemplo. ¿Sí se lo quito? OK. Si hay, digamos que hay algo que no entiendes mucho, por ejemplo, aquí te aparece una pequeña, aquí de este lado, un recuadro donde te dice para qué sirve cada una de estas cosas. Por ejemplo, este te dice es el metrónomo. Es básicamente un clic, algo que está escuchando para llevar el tiempo. Aquí de este otro lado es como la forma en que puedes ir escuchando el metrónomo, el control metrónomo 1, 2, 3, y se va a escuchar un poco más fuerte en el, ya sea en el 4, en el 1, dependiendo de cómo tú lo quieras, lo puedes cambiar. Y aquí son otras pequeñas funciones las que tenemos solo, etc. Bueno, yo les voy a explicar las que más estoy usando todo el tiempo. En este caso, este de aquí, para hacer esta línea amarillita. Yo la quito, la pongo, la quito, la pongo con esta mano. Y aquí lo puedo hacer. Por ejemplo, si yo quiero que se escuche solo la intro, digamos que yo quiero poner ahí. Si quiero estirar y que se escuche hasta acá. Entonces me ayuda para trabajar más fácil sin tener que volver a repetir desde el inicio. Es decir, puedo trabajar en una cierta parte de la canción. Como si fuera básicamente un loop. Trabajar en una cierta parte de la canción. En este caso, yo hice lo siguiente. Le puse más o menos así. Y bueno. Y hasta acá. Porque exporté esta pista. Entonces vamos a ver esto aquí. Terminamos ahí. Tú le das clic y de esta manera puedes tener el loop. Y para exportar, voy a quitar esto tantito. Nos vamos acá. Donde dice File. Y yo le di Bounce. Después Project o Section. Y a través de aquí. Exporto esto de acá. Me gusta que esté un poquito acá. Y cuando empiezo a grabar, empiezo a grabar a partir de la barra número 2. Para que no se corten algunos sonidos. Cuando grabo a partir de la barra 1. Aquí en el 1. Estas son unas, se puede decir, compás, barras. Me gusta siempre empezar del 2. Porque se corta al inicio. Y no puedo escuchar lo que grabé desde un inicio. Y cuando exporto, le doy un pedacito al inicio. Y un pedacito al final. Para que no se corte, como les digo, el sonido. Y aquí puedes exportar en MP3. En este caso yo lo selecciono ahí. Y tengo Wave. Wave es lo más usual. No es un sonido comprimido. Es decir, que tú lo puedas. Que salga de la mejor calidad. Se puede decir. También puedes exportar en MP3. De esta manera. Entonces, si tú quieres algo mejor. Pues ya te vas a Wave. Y a partir de ahí, yo levanto esto acá. Le doy OK. Y le pongo, por ejemplo, como le quiera llamar. Si yo quiero que se vaya al escritorio. Le doy escritorio, desktop. Y iré para allá. Lo voy a poner número 2. Porque ya tengo una grabación antes. Y boom, va a aparecer en tu escritorio. Bueno, eso es para exportar lo que tú tengas creado. Y bueno, ya después de aquí. Esta es tu pantalla. Donde tienes alguna información básica. Tú puedes cambiar aquí. Dependiendo de lo que necesites. A mí personalmente me gusta Bits and Project. Porque puedo ver en qué barra estoy. Por ejemplo, aquí o acá. Ok. La barra 4. Me aparece la velocidad de la canción. El BPM. Aquí también puedo cambiar la tonalidad de la canción. Y obviamente, si estoy en el compás de 4 cuartos. El 3 cuartos. Aquí me aparece. Este compás es el más usado para hacer música. Hay otros compases. Pero les digo, este es el más común. Casi todos iniciamos con este. Si estás empezando, te recomiendo quedarte con este. Aquí tú puedes cambiar la tonalidad de la canción. Acorde mayor, acorde menor. Y acá también puedes cambiar el BPM. Le das doble clic y cambias. En este caso yo lo quiero en 120. Lo dejo ahí. Por ejemplo. Si tú ya me empezaste a grabar. Y dices, bueno, no me gustó ese tempo. Bueno, tú puedes modificarle aquí. Si yo le pongo 130. Vamos a ver qué pasa. Si le pongo 150. Obviamente va mucho más rápido. Si le pongo 80, por ejemplo. Más lento. Lo hermoso de tener un programa de grabación es que tú le puedes cambiar el tiempo y no pasa nada. A menos que, por ejemplo, tú tengas una... En este caso yo tengo MIDI y tengo audio. Ahorita les explico la diferencia. Pero si tú grabas un sonido externo, así como este se va a ver puro audio, pues si le cambias el tiempo, si se va a escuchar un poco extraño, raro o mal, debido a que grabaste en otro tiempo. Y al colocarlo, pues no se escucha bien. Eso se escucha bien porque estos son loops que agarré de este lado. Y lo bueno de estos loops es que se acomodan, se amoldan al tiempo del programa. El tiempo que tú estés trabajando. Entonces estos es lo bueno, les digo, de los loops. Los loops vienen en MIDI y vienen en audio. La diferencia, por ejemplo, de los MIDI, por ejemplo aquí, es que si yo le doy click al MIDI, tú puedes modificar cada una de las notas que están tocadas en el loop. Por ejemplo, yo puedo cambiar. Si no me gusta esa nota, la cambio acá. En este caso se escucha un poquito mal porque tengo melodía acá y melodía acá, ¿sí? Entonces se escucha un poco raro. Es decir, cada una de estas notas tú las puedes cambiar. Por ejemplo, lo pongo en mí otra vez. Por ejemplo, si esta nota la puedo poner acá en la... Eso es lo interesante del MIDI. Y estos son pequeñas, les digo, pequeñas grabaciones de instrumentos tocados. Y la verdad es que suenan bastante, bastante profesional. ¿Ok? Y digamos que yo cierro aquí. Le doy delete y me quedo con lo que tenía. Estos controles de aquí, como ahorita el que utilicé, esto es para mutear. Es decir, para que no se escuche esa pista. Y cuando eso pasa, pues se pone en gris. Se escucha todo, menos eso. Si le pongo a la S, sería para solo. Significa que solo esa pista se va a escuchar. Por ejemplo, aquí está seleccionada en amarillo. Si quiero que el piano y el bajo se escuchen. Aquí de este lado tenemos obviamente el play, el pause. Play, pause. ¿Ok? Si yo quiero grabar, digamos que quiero poner otra pista y voy a empezar a grabar. Lo que hago, le doy al plus. Y aquí me aparecen estas opciones para hacerlo, o sea, para grabar otra pista. Y las dos más usadas, las dos más comunes que usualmente usamos es esta que se llama software instrument. Donde metemos un piano, un bajo, todo esto, por ejemplo, que tengo aquí. Todo esto son software instrument. El audio es, por ejemplo, si tienes un micrófono y vas a colocar tu interfase. Entonces aquí le vas a poner input 1 o input 2, dependiendo del canal donde va a entrar el sonido de la interfase. Y el drummer es básicamente ya una persona que ha grabado las baterías en Logic y lo colocas y ya te dan las baterías ahí mismo, ¿no? Esto es por si vas a grabar un sonido externo de MIDI y esto es específico para grabar, por ejemplo, una guitarra eléctrica o un bajo o inclusive una acústica. Cuando grabamos guitarras tienes básicamente, se puede decir que estas dos opciones. La diferencia de estas dos prácticamente es que con el audio tú puedes ponerle, por ejemplo, el micrófono. Y hay quienes prefieren mejor poner esto a colocarle, ahora sí que el cable a la guitarra, pero bueno, ahora sí que es cuestión de gustos. Digamos que yo quiero poner un software instrument. Aquí puedo elegir todo lo que tenemos de básico, pero si tú quieres ponerle empty, no hay problema, le das crear y luego vienes para acá y eliges un instrumento, ¿ok? Pero bueno, lo que vamos a explicar aquí, digamos que yo quiero poner un sintetizador, perdón. Entonces, digamos que yo voy a elegir este de acá, elegir uno, ¿no? Ya me aparece aquí el dibujito y el nombre de lo que elegí. Digamos que yo voy a abrir aquí un teclado, le doy Comand, K y me aparece este teclado. Y para grabar yo tengo que seleccionar la R de aquí y este de acá. Y ya estaría lista para grabar. Bueno, se escucha terrible este sonido de classic para lo que estoy haciendo, pero bueno, digamos que es un ejemplo. Entonces yo vengo, digamos que lo muevo un tantito para acá y ya, con eso grabo, en este caso, un sonido. Ahorita no tengo la interfase, pero funcionaría lo mismo si tienes tu micrófono, le das aquí la R, le das aquí a Record y estarías grabando el sonido, ¿no? Igual con una guitarra, si la quieres grabar en vivo. Bueno, digamos que lo voy a dar aquí y cerrar. Digamos que tú ya tienes esto y quieres algo igual, le das aquí a este botoncito, para eso sirve este botoncito, te da exactamente lo que tienes acá. Digamos que estoy aquí y quiero este, exactamente los mismos Zeniths, pues ya me aparece otro acá. Es decir, replica lo que ya tenías ahí. Quiero este Yamaha, le doy aquí y me aparece otro Yamaha, ¿ok? Bueno. Entonces, eso sería lo de aquí. Después tenemos lo siguiente de acá. Aquí, como ya lo vimos, tenemos todos los instrumentos, las librerías de los sonidos que tenemos dentro de Logic. Entonces, para encontrar tus sonidos, aquí tenemos los que vienen, los que tú puedes manipular, se puede decir, de alguna manera. Y también tienes obviamente tus loops, los que ya son tocados y los puedes... Es decir, unos ya se han tocado, otros los tienes que tocar tú. Entonces, ya depende de que tú quieras o necesites, ¿no? Digamos que estoy aquí y le doy clic al inspector. De lo que me sirve esto es, cada una de estas pistas me va a dar una opción aquí. Y aquí, básicamente, vamos a ver lo siguiente. Si doy clic a este espacio de aquí, que viene siendo este cuadrito, me va a dar el EQ, que es el ecualizador. No me voy a meter en detalles con el ecualizador, solo lo menciono, lo rápido, ¿no? Aquí son básicamente unos plugins que tú le puedes poner y te va a dar las mismas opciones para cada una de estas pistas. Pues por un modulador, un arpegiador y bueno. Ahora, después, aquí abajito, por ejemplo, este está tocado con drum kits. Por ejemplo, si me voy para acá, este bajo está tocado con este de aquí, que es esto. Es decir, esto nos permite cambiar el sonido en sí del audio. Por ejemplo, tengo este bajo. Aquí puedo mover y cambiar el sonido a ese bajo. Como tengo tantos sonidos, va a ser difícil que se perciba. Digamos que va a ser un poquito más fácil con el Yamaha. Vamos a ponerle solo y digamos que yo hago lo mismo. Aquí me aparece este de aquí. Y yo quiero cambiar el sonido. Pues yo vengo y juego acá. Ok. Y bueno, eso es solo una cosa. Puedes cambiarle el pitch. Inclusive aquí hay otros settings, ya por default, aunque este no me da muchos. Hay otros instrumentos que sí. Bueno. Digamos que ya agarré ese, ¿no? Y si no te gusta, pues bueno, lo puedes otra vez regresar a como estaba. Aquí te aparecen otras opciones. Abajo de, les digo, cada uno va a tener aquí, por ejemplo, este se toca con sculpture, lo mismo. Puedes cambiarle aquí el sonido. Y por ejemplo, este con drum kits, como son los shakers, ¿no? Debajo aquí, puedes cambiarle, por ejemplo, te parece otro EQ, puedes ponerle compresor, delay. Y por default, cuando tú tocas un instrumento, ya te da cositas básicas. Es decir, el programa te ayuda a que ya esté el sonido de una manera, se puede decir, estándar, que suene bien, que suene bonito, con un poquito de delay, dependiendo del instrumento que utilices. Y ya tú puedes venir y cambiarle los botones a cada uno de ellos. Si estamos empezando, los podemos dejar así y no pasa nada, se va a escuchar bien. Pero eventualmente, pues obviamente te va a picar por andar checando qué hace cada uno de los botones y todo esto, ¿no? Acá tú puedes cambiar y poner, cambiar la señal a otras pistas. Es decir, no todo ponerlo, puedes juntar dos, tres instrumentos y que esos tres instrumentos lleven un delay. Y lo puedes mandar a otra pista que esté en blanco y ahí le pones un cierto delay, unas ciertas settings iguales. Es decir, para que no tengas todo acá, una lista enorme de cosas que le vas a hacer a un solo instrumento. Y ahorrar procesamiento, es decir, ahorrar espacio en tu computadora, pues utilizamos los buzz, ¿no? Enviar la señal a un buzz. Y bueno, esto ya es un poquito más complejo, con el tiempo se puede aprender. Dentro lo más importante es el paneo, aquí está el volumen. Tú puedes panear hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, que el sonido se escuche de un lado de los audífonos o del otro lado. Si aquí te aparece en rojo, es decir, que se está ahí, se escucha la pista, ese pedacito de lo que has grabado, se escucha como disonante, como distorsionado. Tú vienes y le bajas acá el volumen y lo acomodas también. Y siempre en cada uno de estos te va a aparecer el stereo out, ¿ok? Ese es el sonido, digamos, que es el principal a donde se va a ir al final. Este de aquí te parece aquí estas otras opciones. Yo la verdad esto no lo utilizo. Estoy pensando en quitar esta y esta tampoco lo utilizo, el smart controls. Este de aquí sí, que es para hacer nuestra mezcla de cada uno de los canales, de todo lo que hemos grabado. Por ejemplo, aquí está el stereo out, aquí está el master. Y bueno, este de aquí es muy importante. Utilizamos para editar cada una de estas pistas. Entonces, por ejemplo, este bajo, si yo le doy ahí, me aparece exactamente lo que hice en cada una de estas pistas. Aquí me aparecen las notas musicales que estoy tocando con el bajo. Si yo me voy, por ejemplo, a las campanitas, también me aparece exactamente qué velocidad y dónde está cada una de estas. Si se fijan, los sonidos, por ejemplo, del piano, donde marco la armonía de la canción. Aquí tengo los acordes, están dentro de la línea del compás. Es decir, aquí empieza el compás 3, ahí está el compás 4, ahí está. Es decir, todas las notas que queden dentro del... Al final, si se fijan, los finales no son tan importantes como que entre a tiempo el acorde sobre la línea. Eso es lo más importante. Entonces, aquí toco los acordes, la armonía, y acá ya viene a ser un poquito... Bueno, en este caso, tengo los acordes acá y obviamente mucho más abajo para hacer el bajo que se escuche, lo grave del bajo. Y acá ya viene a ser la melodía. ¿Ok? Y acá, pues es un poco más rítmico los shakers. Y cuando me voy para acá, por ejemplo, en esto, como esto es audio, no me va a aparecer ninguna de estas notitas, porque simplemente son waves, o sea, son olas de sonido y no tienen notas musicales. Es decir, sí hay música dentro de, y sí, pues sí, ¿no? Pero no podemos editarlo, igual que hacemos el MIDI. Simplemente es otra forma de estar viendo esto, ¿no? Puedes hacer pequeños ajustes utilizando el FlexPitch, pero es un poquito más complejo. Es mucho más fácil el MIDI que el audio, pero se puede hacer. ¿Ok? Una vez ya tenemos esto, acá de este lado podemos acomodarnos. Hacer la pantalla más grande para poder ver esto así. O más pequeño. Después, aquí podemos poner los marcadores para poner y saber en qué parte de la canción estamos en la pista, ya que esto es mucho, muchas, muchas, ¿cómo se dice? Muchas notas. Y para poder diferenciar dónde está la intro, dónde está el coro, dónde están los versos, utilizamos los marcadores. Utilizar los marcadores es muy sencillo. Pones tu cursor donde quieras iniciar, después los puedes volver a mover, no hay problema. Aquí yo le doy crear un marcador. Por ejemplo, a esto le puedo poner intro, o sea, la introducción. Y luego donde quiera iniciar el verso, digamos que el verso va por aquí, yo le doy, le doy, me aseguro que esté el cursor ahí. Le doy otra vez plus y ahí pongo, por ejemplo, verso. Y digamos que acá ya empiezo el coro, digamos. Entonces ahí le doy crear marcador, le doy doble clic, coro, y le doy enter y ya tendría esto aquí. Y aquí arribita se va a poner y yo ya puedo moverme con más facilidad y saber en qué parte de la canción estoy. Igual podemos cambiarle y ponerle los colores a esto. Para poner los colores le ponemos alt-c y digamos que esto de aquí, digamos que a la intro, yo quiero que la intro esté de color rosa. Entonces ya aparece la intro rosa. Si yo quiero que el verso sea de color anaranjado, quiero que el coro sea color morado. Ok, veamos qué pasa ahí. Ya puedo con más facilidad ver esto aquí y me es más fácil identificar. Igual a estos también le puedo cambiar el color, le puedo poner otros colores y juntar todos y cada uno y acomodarlos. Y bueno, ya he puesto un video de cómo hacer los marcadores y cambiar el colorcito a cada una de las partes y todo eso en el canal. Y bueno, pues esto sería lo básico dentro de lo más importante para grabar. Espero les haya sido de mucha ayuda. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.